Sí, porque la ropa de Galilea era muy criticada ahí en la Casa de los Famosos. Oigan, volvámonos con esta exclusiva que les tengo el día de hoy. Y es que nuestro paparazzi, porque obviamente mi chismecito por ahí tiene un paparazzi que anda a todos lados. Y pues le tocó, le tocó. Se encontró a una famosa que al año pasado dijo que ya no estaba con su marido, que ya no ha nada que ver. Que ya llevaban tiempos separados y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que no sé qué, ¿no? Bueno, para que vean, querido público, que luego nada más nos quieren dar a tole con el dedo. Pues nuestro paparazzi captó a nada más y a nada menos que a Libia Brito con Mariano Martínez. Vamos a recordar, Rubén, el comunicado que sacó Libia Brito a mediados del año pasado, en donde ella aseguraba que ya no estaba con Mariano. No sabíamos si por qué había acabado el amor, se decía que porque ella quería obsesivamente ser mamá y él a lo mejor no tanto. Se decía también que porque él tenía un chorro de problemas que incluso en Televisa le dijeron a Libia, él ya no puede entrar porque la verdad sí se ha visto un poco problemático. Es lo que se decía en su momento. Y luego con todos los escándalos de este muchacho diseñador que Mariano y otro señor, creo que era familiar de Mariano, lo agarraron y lo, ¿no? Entonces Libia sacó ese comunicado, que no supimos si era verdad que ya no estaban juntos o si era por el tema de la maternidad, que él no quería y ella sí, según lo que decían, o por los problemas que Mariano se metía y que involucraban a Libia. Entonces ella puso lo siguiente, Por medio de la presente haremos el conocimiento público que hemos decidido terminar nuestra relación de pareja desde febrero de este año por mutuo acuerdo. Ahí faltaba poner exclusiva, Rubén, pero bueno. Agradecemos al público y a los medios de comunicación su comprensión ante esta situación, ya que no hablaremos más del tema. Todo nuestro cariño y agradecimiento, Libia Brito y Mariano Martínez, ¿no? Ahí está. Pues vean nomás estas imágenes en donde, pues, esto que están poniendo Libia y Mariano, pues no tienen ninguna congruencia, ninguna veracidad, y siguen ellos andando felices y contentos. Porque me cuenta este paparazzi que los vio desde que llegaron. Ay, Rubéncito, no sé si podamos quitar el blue para que se les vea la cara. Lo hubieras puesto más arriba, Rubén. Pero bueno, ahí está. Libia Brito y Mariano Martínez, ahí están juntos, cenando. Me dice este paparazzi que desde que llegó, este, que los vio llegar desde la entrada agarrados de la mano. O sea, como una pareja. Y que dijo, ah, mira, Libia Brito. Entonces, que los estaba cachando ahí, viéndolos, este, muy contentos, felices. Ahí vamos a ver ahorita escenas muy románticas de ellos dos. Ay, gracias, Rubéncito, el modo. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo ellos siguen juntos. Ahí estamos viendo cómo ellos ahí están cenando. Están felices, están contentos, se siguen viendo. Y el amor entre ellos, pues, bueno, no sé si el amor, bueno, yo creo que sí, pues no ha terminado. Entonces, Libia Brito, pues, miente, querido público. Miente con los dientes para quedar bien. Vean nomás, ahí bien recostar el regazo de este señor. Entonces, pues, para que vean que Libia Brito y Mariano Martínez siguen juntos, felices. Veanlos nomás. ¿Eso es una amistad acaso? ¿Eso meramente ustedes creen que sean amigos? Yo no lo creo. Yo creo que Libia, para que ya, este, mejorar su imagen, yo creo que ha de haber inventado que ya no estaba con él. Para que la dejaran de molestar y, pues, resulta que no es tan así. Y yo creo que en Televisa saben, pero en Televisa, obviamente, a Libia Brito en Televisa la cuidan, como no tienen una idea. Entonces, pero bueno, pues, obviamente, gracias a estas redes sociales y que hay paparazzis trabajando todo el día, pues, podemos saber de esta situación. Entonces, pues, ahí está. Libia Brito y Mariano Martínez. Muy juntitos, enamorados. Qué padre por ellos. Ojalá y viva el amor, pero, pues, que no anden diciendo que ya no están juntos. Que desde ya llevamos más de una. O sea, si ya dicen en el comunicado que desde febrero de 2023 ya no estaban, pues, mira nomás, ahí lo estamos viendo. ¿Qué tal? Avisos con derechos a plancha. Dice Gladys. ¿Qué tal, querido público? Vamos a leer algunos de los comentarios. Dice Luis Enrique, vieja trácala. Ay, Dios. Este, Cristina Rojas, pues, que se la alquile. Dice, dice, por acá, que hay una exclusiva. Que me la van a robar los de TV Nota. Dicen por acá. Seas Choice. Hacer el paparazzis Libia Brito debería considerarse un trabajo de alto riesgo. Ay, dicen por acá. Luego dice por acá, como dice Elizabeth Stein, con las pruebas en las manos, mi amor. Pues, miren, la verdad. O sea, a ver, yo les voy a decir una cosa. Qué bueno que están juntos. Si se quieren, Mariano, porque aparte, a ver, él está re guapo. No, lástima de comportamientos que ha tenido. Porque ha tenido unos comportamientos bien feos. María, es la verdad. Y Libia es una niña preciosa. Esta niña peca de bonita. Pero también, a lo mejor, por influencias de aquel, tiene los comportamientos inadecuados. En fin, ahí estamos viendo a Libia Brito y a Mariano Martínez. Muy felices, muy contentos. Ya regresaron. No, más bien, no regresaron. Nunca cortaron. Yo se los podría asegurar que nunca cortaron. Que al contrario. Porque aparte me está diciendo el paparazzi que se fueron a una mesa súper lejos. Nada más porque él los vio. Pero que se fueron a una mesa. Como se dan cuenta, no hay gente mucho alrededor de ellos. Se fueron como a un privado. Porque, pues, no quieren que los vean juntos. Entonces, yo creo que Libia por protegerlo a él. Entonces, este, ahí está. Bueno, pues, aquí está. Esta exclusiva fue dada aquí en mi chismecito para que no se la pierdan. Y, bueno, querido público, pues, hágame saber todo lo que ustedes necesitan. Acuérdense que el domingo empezamos con el podcast, ¿eh? Empezamos con el podcast para que no se lo pierdan. Ahí los esperamos con mucho amor y con mucho cariño. Y decirles también que con Berta Ocaña, mi familia y yo recibimos amenazas tras muerte de Octavio todo el tiempo. Uy, fuerte. Fuerte lo que me contó Bertita Ocaña, que es mi madrina de podcast. Así que no se lo pueden perder domingo a las seis de la tarde. Ahí los espero por el Mitch TV, el podcast. ¡Suscríbete al canal!